El Nacimiento del General Don José de San Martín Lunes 4 de diciembre de 1978. Hace un ratito terminamos la edición de Noticiero Deportivo y nos tocó como asistente de dirección el gallego Rodríguez. Sí, para los muchachos. ¿Esta fue la última transmisión o hubo un antecedente? Sí, efectivamente. Fue cuando el canal que estaba en Ayacucho y Posadas se trasladó a este edificio. En ese momento me tocó hacer a mí el noticiero de traspaso, digamos así, que fue el cierre de la transmisión de ese día. O sea que en ese momento se inició acá la transmisión con Noticiero y con el gallego Rodríguez como asistente. Y hoy me toca hacer el traspaso de acá, de este edificio, al nuevo edificio de Tagli y Figueroa Alcorta. Gracias a ustedes y gracias a todos los que hoy colaboraron para hacer la última edición del Deportivo de Canal 7 desde Viamonte y Leandro de Nealén. Gracias. 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 Gracias.